Con una asistencia estimada en más de 5.000 simpatizantes, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer en este puerto un mitin donde señaló que mantiene una amplia ventaja en las encuestas realizadas en el norte de México y a nivel nacional. Durante ese acto hubo expresiones de rechazo contra Armando Reyes Ledesma, candidato diputado por el Tercer Distrito Federal Electoral de la coalición Juntos Haremos Historia, quien hizo entrega a López Obrador de las llaves de la ciudad. Ante la creciente demanda de bienes inmuebles en el Valle de Guadalupe y la inminente aprobación de programa que regula los usos de suelo, autoridades municipales recomendaron verificar que la tierra que buscan adquirir sea compatible con el uso al cual quieren destinarla. Esto es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.